¿Qué te ha parecido la experiencia en este taller de psicodrama? Bueno, estoy muy agradecida porque esta experiencia me ha servido para crecer como persona además de poder darme herramientas que puedo yo aplicar en mi trabajo y estoy muy agradecida a Ser Calzada y también a Ruiz de Montoya por darnos estos espacios y bueno, espero seguir presente en otros más Muchas gracias